Hola de nuevo amigas y amigos de Arte Vivo y Divertido Hoy vamos a hacer estas bonitas y facilísimas flores de hacer con pintura acrílica Voy a utilizar esto una tablilla entelada, ya me habéis visto utilizarla más de una vez Básicamente es una tablita con un poquito de tela encima y con un poquito de yeso que ya viene de fábrica Y como siempre los colores en pantalla para que veáis que los voy utilizando Con esta paletina o brocha de pintor voy a humedecer primero un poquito Cuidado, humedecer no significa encharcar, es decir poner un poquito de agua y extenderlo También se puede hacer esto con un spray, es decir con una botella de estas de pulverizar agua de toda la vida A mi no me gustan porque no tengo mucho control de donde cae todo la cantidad de agua en donde Prefiero con una brocha porque así se lo que pongo Pero las dos técnicas son perfectamente válidas y cada cual que utilice la cámara le guste Ahora voy a coger este pincel, es uno gordito con lengua de gato o punta filber Se llama así Si veis que está muy mojado porque no lo he humedecido Lo tenéis que escurrir un poquito con un trapo como este que habéis visto Y voy a empezar simplemente mezclando este violeta de diosa cina Para empezar a hacer estas flores que son peonías ¿Vale? Son las flores de las que hay 200.000 tipos y que son muy chulas Y muy bonitas y muy fáciles de pintar con un poquillo de maña A ver, uno de los grandes secretos a voces de la pintura de flores No lo puedo decir porque si lo digo me crujen Pero lo cierto es que lo voy a decir El gran secreto de pintar en flores es no dar excesivos detalles Es decir, es más importante que una flor parezca algo a que lo sea Porque las flores nunca vais a poder Bueno, si podéis hacer unas pinturas súper realistas y maravillosas Pero realmente las flores en la naturaleza son verdaderas obras de arte ¿Vale? Están específicamente diseñadas para ser bellas Para atraer a los insectos y tal, ¿no? O sea, sus colores, sus formas para atraer a insectos polinizadores, etc. Bueno, yo qué sé Bueno, el caso está en que son fantásticas y maravillosas Y vosotros, como menos artistas del mundo, las tendréis que interpretar Y darle vuestra propia y subjetiva forma de verlas Por tanto, es más importante que sugiráis Sobre todo cuando hablamos de pintura, no de dibujo De pintura es más importante sugerir y tener trazos sueltos No apretados Ese es uno de los grandes, las grandes diferencias que se ven Cuando veis una pintura de amateur, o sea, de aficionada o de profesional ¿Cuál es? Pues la soltura de las pinceladas Un profesional suele tener las pinceladas mucho más sueltas Y le preocupa muy poquito determinados detalles Mientras que un amateur o un aficionado todavía está ahí Tratando de agarrar cada detalle Y eso se nota enseguida, ¿vale? Es más importante que tratéis desde mi punto de vista, ¿vale? Es subjetivo porque yo soy un artista Y como todos los artistas, tengo mi propio punto de vista Vosotros, como ser artistas vosotros Podéis tener un punto de vista totalmente opuesto al mío Y sería válido Porque tantas formas así de hacer arte como artistas Bueno, mi punto de vista es que es más importante Pillar el momento o la viveza de algo La vitalidad que tenga, ya sea una persona, ya sea una flor Ya sea un mar Que lograr el impirrealismo Que lo respeto mucho y me parece precioso Pero no es lo que a mí me gusta en arte Yo prefiero el arte más creativo, ¿de acuerdo? Más que represente emociones y luces Más que, pues, una belleza técnica Pero respeto cada cual Cada cual haga como quiera Vuelvo a repetir Que esto es un tema bastante polémico Porque cada artista tiene su propio modo de verlo Y vosotros deberíais de tener Vuestro propio punto de vista Más allá del mío O del de cualquier otro youtuber o artista En el que os estéis fijando O profesor o lo que sea Bueno, con un poquito de rojo Vamos a hacer aquí un pequeño rosa pálido así ¿Veis? Y otra cosa que no os he dicho Aquí se ve un poquito mejor Estoy cambiando constantemente El ángulo en el que cojo el pincel ¿Sabes? La mano no la puedo girar 360 grados Pero sí puedo girar el pincel Y cambiar la pincelada Para que dé distintos trazos Y represente O sugiera Los pétalos O las formas de estas flores A mí lo que me parece curioso De las peonías estas Es que hay partes Que hay algunas Que se parecen mogollón A las rosas Y otras que no se parecen en nada A ninguna flor que yo haya visto Son Es que hay una cantidad de variedades Y es que todo esto Viene en relación a que Como siempre yo tengo una razón Para hacer cada tutorial El otro día me han pedido Que hiciera un cuero de peonías Porque a una amiga mía Que se va a casar Le encantan Y bueno pues para este cuadro Es para ella Se lo voy a regalar ¿Vale? Espero que le guste Si no le gusta Pues lo siento Pero este se lo voy a regalar Para ella Y el caso está en que Yo las peonías no es una flor Que me fascine especialmente Hasta que me he dado cuenta De que son preciosas Y creo que voy a dibujar O pintar como 18.000 más Porque son alucinantes Vale Pues visto esto Seguimos adelante con el cuadro Y manteniendo Una cosa muy importante Que suele suceder En las flores Que tienen mucho pétalo Es que suelen seguir Un patrón De espiral ¿Vale? No perfecto Pero si parecido A una espiral Entonces Fijaros las rosas Las rosas son espirales Prácticamente perfectas Entonces Si seguís un poco Haciendo ese movimiento Con el giro de vuestras manos De vuestros pinceles Vais a lograr Un efecto mucho mejor Luego Pues eso Lo que yo hago Un manchurrón De pintura Y luego a ese manchurrón Ya le vais dando efectos Como por ejemplo aquí Pues yo he hecho un manchurrón rosa Y allá voy sugiriendo Pues los pétalos Para un lado Y para el otro ¿Verdad? Así sin problema Esto Yo os sugeriría Que utilicéis Pocos pinceles Para hacerlo Y a ser posible De Como este De punta redonda No redondos No de estos Que es como un tubito No, no De punta redonda O de lengua de gato Que es esto Y utilicéis Pocos pinceles Si acaso Algunos más finitos Para los detalles Como haréis yo ahora después Y poco más Porque si cogéis Un pincel muy estrecho Os va a quedar El trazo muy apretado Y no va a dar El efecto que queréis lograr Vale También podríais Haber pintado un fondo Antes de pintar las rosas Eso lo veremos En otro cuadro Más adelante Y bueno Pues esto es tal Bueno Ya que estoy aquí Pintando esto Y que lo tengo Más o menos dominado Os voy a volver a explicar Y a extenderme más A lo que habéis visto Que he hecho al principio Con la brocha De humedecer el cuadro A veces lo hago Y a veces no Si habéis visto Más de tutoriales De mi canal Habéis visto Que no siempre Humedezco el cuadro Otra vez hago un fondo Otra vez es tal ¿Por qué? ¿Para qué sirve humedecerlo? Bueno Hablamos de acrílico Vale Hablamos de pintura acrílica Que como si lo sabéis O lo habéis probado alguna vez Sabéis que es una pintura Que se seca A la velocidad Casi de la luz Es decir En unos pocos minutos La pintura está totalmente Seca ¿Qué pasa? Que eso os impide Hacer trazos difuminados Muy grandes Como por ejemplo El óleo Que puedes estirar la pintura Y hacer un difuminado Super mega suave A no ser que le pongas Un retardante Y cosas así Y también os impide Trabajar con comodidad Muchas veces Si no vais muy rápido Bien Hay varias maneras De solucionar esto O de por lo menos De hacerlo menos fuerte ¿No? Una de ellas es Lo que os habéis visto Humedecer el cuadro No mucho No encharcarlo Porque entonces Os va a ocurrir la pintura No va a agarrar el lienzo Y va a ser peor ¿Vale? Así que Solo un poquito de agua Para que esté un poco húmedo Esa es una manera Otra manera Pintar el fondo El fondo Sí, sí Me habéis visto Hacer otros tutoriales Sabéis como es Cogéis un color Normalmente El opuesto En la rueda de colores A lo que vais a pintar Por ejemplo Aquí Prima mucho Los rosas Los violetas Los blancos Pues Hombre Violeta y el rosa Son colores distintos Uno tiene muchos rojos Y el otro tiene rojos y azules Pero Digamos que así Un punto medio Vamos a ver El opuesto al rojo Es el verde Y el opuesto al violeta Creo recordar Espérate que no meto la pata Sería El Naranja No El amarillo El amarillo ¿Vale? Entonces Podríais haber hecho Pintar el fondo Del cuadro En un amarillo pálido Por ejemplo Un verde pálido Amarillento Y luego pintar encima Y luego pintar el fondo Encima Y las flores encima Y os daría Os resaltaría mucho más Los colores ¿Vale? Aquí no vamos a hacer Porque se alargaría El tutorial un montón Y porque tampoco haría falta No Este cuadro Tiene que quedar así Simple Sencillo Pues luego pondremos Unas hojas Unos poquitos estambres A las flores Y muy poco más Muy poco más No sobre trabajéis Los cuadros Que enseguida pierden La alegría ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah eso La otra manera Es que cuantas más capas Pintáis en un cuadro Por eso lo de pintar un fondo Más impermeable es Estamos de acuerdo La pintura acrílica Es como un plástico Aunque está hecho de látex Es como un plástico Entonces ¿Qué pasa? Que se hace como más impermeable ¿De acuerdo? Entonces Si pintáis sobre algo Que es impermeable La pintura Pues se desliza mejor Evidentemente ¿Vale? Así que Es otra manera De hacer que el cuadro Vaya mejor ¿Vale? Bueno Esta es otra Otra técnica Que quería enseñaros En este cuadro He cogido Gris paint Gris 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 paint Y amarillo limón Y con él Los he mezclado Y he hecho verde Es que Muchas veces Nos limitamos A hacer verdes Mezclando amarillos Y azules ¿Verdad que sí? Pero También se pueden hacer Mezclando Determinados negros No todos los negros Y el gris paint Con amarillos Salen unos verdes Alucinantes Variando el tipo De amarillo O salen unos verdes Muy chulos Sobre todo El amarillo limón Como es este caso Que es amarillo puro Entonces No os va a dar problemas Y no va a quedar El color sucio El gris de paint Se puede utilizar Para hacer verde ¿Por qué? Porque en la mezcla Van muchos tonos azulados No van Tonos cálidos Entonces Lo digo porque Muchas veces Compráis pinturas negras Por ejemplo Yo que sé Hay negros Oxido de Oxido de Marte Por ejemplo Y tal Que tiene determinados rojos Y que os daría un color rarísimo No Me quedaría un color marronazo Sucio Feo Es mejor hacerlo así ¿Qué no tenéis? Pues un azul Yo que sé Un azul de Prusia Un azul ultramar Oscurecido Lo mezcléis con amarillos Y también tendríais un verde O simplemente un verde vejiga O un verde permanente No, verde permanente No estaría aquí Verde vejiga Me refiero Hay muchas maneras De hacer verdes Ya algún día veremos Hay muchísimas Pero esta Es una de las más bonitas Que me gusta a mí Porque es súper simple ¿Veis? Es un gris Azulado Con un amarillo Y quedan los verdes No he utilizado más colores Simplemente variando La cantidad de negro O la cantidad de amarillo Os quedan unos verdes Pues muy bonitos Que resalta mucho más la flor Más el El mal ojito este de flores ¿Vale? Otra cosa importante Pues en alguna de las partes No en todo Tenéis que hacer más oscuro Lo que está detrás de las flores Tened mucho cuidado No os metáis encima la flor No pegáis un pinceladado Tampoco pasa nada por eso Porque lo bueno que tiene el acrílico Que es Que seca tan rápido Que si os habéis pasado Simplemente pintáis encima Y se acabó No hay mayor problema También por ejemplo Mirad lo que voy a hacer aquí Mirad ¿Veis? Pongo unas pinceladas oscuras ¿Vale? Casi tocando la flor Y lo que haré luego encima Será pintar de nuevo El borde de la flor Ya montándome sobre esta parte oscura Y la flor ¡Pum! Sale para afuera Es como que toma volumen Es automático Luego lo veréis cuando vaya tal Y es fácil Creo que el cuadro en sí mismo Es sencillo de hacer Se pueden hacer mucho más complicadas las flores Por supuesto Y como tal Sin tirarme pisto Ya habéis visto buenos cuadros míos en el canal De flores mucho más complejas Y más complicadas Pero este Si lo practicáis Podéis hacer unos ramilletes de flores Preciosos Simplemente ya habéis visto Pinceladas 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 gordas Y pocos colores Y os queda fantástico Y lo podéis hacer casi que en una tarde ¿Vale? Por cierto El 99% de este vídeo Está Está grabado en tiempo real Para que no veáis No hace falta que lo pongáis más despacio Si no queréis Le podéis dar a la pausa Todo lo que queráis Para pintarlo Los que lo vayáis a pintar y tal Mirad lo que os decía Pero no hace falta Lo ponéis más despacio Porque está en tiempo real A no ser que os apetezca Ponerlo más despacio ¿Vale? Eso ya es Como queráis Bueno Para todas y todos aquellos Que llegáis nuevos al canal Hoy Y os gusta el vídeo Y dices Anda como mola Primero recordaros Que hay mogollón de vídeos De acrílico en el canal Echadles un vistazo De hecho hay 200 y pico vídeos De dibujo De pintura De prácticamente Todas las técnicas Que hay Entonces Echadle un ojito Que hay mucho Muchos veces me pedís Que hagáis tutoriales De cosas que ya están hechas 200 veces en el canal Y hombre A mí no me cuesta nada Ponernos el enlace En el comentario Pero Que le echéis un vistazo Que es divertido Además hay listas de reproducciones Pues de pintura acrílica De dibujo Y tal Ahí en el canal Poned donde pone listas Le dais Ahí veis listas de reproducciones Etcétera Si queréis echarle un vistazo Si no Pues no le echéis Aquí somos amigos Y no hay compromiso Hacer lo que os de la gana Y volviendo al tema principal De lo que estaba diciendo Que se me ha ido la pelota De una manera tremenda Que os suscribáis Ya lo digo allí Suscribiros al canal Si queréis Si no os suscribáis Pero ya os digo yo Que yo intento subir los vídeos Siempre Más o menos Uno o dos por semana Pero nunca al mismo día Porque no lo consigo Entonces Si queréis saber Cuando subo unos vídeos Suscribiros Darle a la campanita O sea que pone ahí YouTube Y ya YouTube Que está todo el día despierto Pues dice Eh que joder Has subido un nuevo vídeo Y ya tú si quieres lo ves Y si no quieres ver No lo quieres ver Pues no lo veas Hombre yo os recomiendo Que lo veáis Porque molan un montón Más o menos Yo que sé Y ya dicho todo esto Y con el que lo compartáis Y todas esas cosas Que ya no lo voy a decir Más veces Si es que todos los YouTube Decimos lo mismo Suscribete Comparte Y yo lo he dicho tantas veces ya Pues aproximadamente En 200 vídeos Imaginaos las veces Que lo habrá dicho Que ya Que aunque yo sé Yo sé Que vosotros lo sabéis Pues yo lo digo con todo el cariño Suscribiros Y ya no voy a hablar más Del tema suscribiros Porque se me está lloviendo la pelota Y al final no hablo del cuadro Y ya está Que bueno Esta flor me había quedado Muy clarita Entonces no destacaba La que está adelante Así que la voy a poner La estoy poniendo Un poquito más oscura Importante Cuando hagáis un cuadro Oye No seáis esclavos Del primer diseño Si veis que algo no funciona Pues lo vais cambiando Y le vamos a hacer unos estambres Porque me ha apetecido Así De hacerle Ponerle algunos colores cálidos Y pum 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 Mirad con unos pegotitos Mirad Mira que fácil Tiki 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 Y ya está Y otro Tiki 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 Por aquí también Y así Si queda un poco flojo Pues metéis un pegote más gordo De pintura Eso sí Con un pincel pequeñito Porque si metéis el pincel gordo Así en amarillo Lo mismo tapáis toda la flor Y tampoco quedaría bonito Vale Buah Y nada Oye Por cierto Que está viniendo un calorazo Ya estamos en mayo Ahora mismo aquí Aquí Estamos en mayo Y hace un calorazo Yo de repente Que estoy asfixiado Así que bueno Que ¿Por qué digo esto? Pues porque Me parece increíble Lo rápido que está Que está llegando el verano Y que por fin llega Ojalá Ya por fin Se subscione el tema este Del coronavirus Y podamos salir a la calle Y a la piscina Y al bosque Y a dar paseadas Porque yo La naturaleza Necesito Como vamos Como respirar Porque la naturaleza Necesitamos para respirar Pero yo de verdad Es que soy Soy como los burros Necesito verde Para sobrevivir Necesito la naturaleza Y yo sé que Lo mejor que podemos hacer Porque no hay ninguna medicina Ninguna vacuna Ahora mismo Es seguir encerrados Todo lo que podamos Y lo que podamos aguantar Pero de verdad Que es que se me hace muy duro Pero lo vamos a conseguir De hecho Bueno Andas que no están bajando Las muertes Aquí en España Por lo menos Se han bajado un montón A ver si en el resto De los países Podemos lograr vencer Y que saquen de una vez Esa vacuna Y que todos Seamos libres otra vez De verdad Que tengo unas ganas Que no veas Eso los deseo A todas y todos Que estéis bien Y que no os pilléis Y si os ha pillado el virus Que os recuperéis rápido Y mejor Nada más No deciros esas cosas más Bueno Ya prácticamente Ya prácticamente Estamos en los últimos detalles Me ha parecido Que aquí destacaba poco La flor Y claro ¿Cuál es la mejor manera De que una cosa Destaque? Algo claro Poner algo oscuro Así que pongo Las hojas un poquito Más oscuras aquí Y para que no queden Tan tal Le meto Algunos pegotillos Mira Un pegotillo amarillo Ahí Ya está Con soltura Ya está Que no hay que Que esto no es Ciencia nuclear Que esto es pintura Sed libres de hacer Lo que os dé la gana Con vuestro cuadro Andáis no lo digo veces En vuestro cuadro ¿Quién manda? Vosotros No yo Yo no estoy aquí Yo no estoy allí Y venga Esto ya está hecho ¿Qué tal? ¿Os gusta como ha quedado? Pues venga Os veo en el próximo tutorial Y chao Cuidaros muchísimo Y un abrazo A todas y todos Adiós ¡Gracias!